Los perros callejeros son más vulnerables y corren con mayor peligro de ser atacados porque no tienen dueños quien los defienda de algún depredador, aunque hemos visto casos en que los propios dueños no cuidan a sus perros, lo abandonan y los dejan encadenados a la suerte del cánido. Sin embargo, en este video captado por una cámara de vigilancia, vemos como dos lobos se encuentran con tres perros mestizos, pero lamentablemente un perro termina en las fauces de estos lobos. Estos lobos probablemente sean europeos, por el tamaño es muy inferior a un lobo canadiense o de Alaska. Los otros dos perros mestizos intentan ayudar a su amigo, pero un lobo se interpone y contraataca. Lamentablemente el perro ya está muerto y no hay nada que se pueda hacer. No me gusta lo mal que terminan estos perritos, pero lastimosamente no se puede hacer nada. ¿Qué opinas de este video? Hazme saber tu opinión en los comentarios. Dale. Dale. Dale.